¿Estás listo? Comandante, estoy demorada con la seguridad del Crusader. Hoy no voy a llegar, empiecen sin mí. Aproximadamente 10 horas después. Entonces, ¿le fue difícil llegar hasta acá? Sí, bastante. Y en un momento, no sabés, las naves de seguridad se buggearon y a mí no me dejaban moverme porque si no me hagan una multa. Y estuve muchas horas. Y sí, a veces se buggean, pasa... Bueno, ¿sabés que los bugs acá es algo normal? Sí, es normal. Estamos en etapa alfa. ¿Y los 30 acá también los sufriste? Sí. Bueno, nosotros también, acá también, así que todos los sufren ahí del otro lado. Pero bueno, dejémoslo así y vamos por el video. Sí. Muy buenas a todos, ciudadanos, ciudadanas, imperales. Saludos del Sistema Corel. ¿Cómo están todos y todas ahí del otro lado? Un placer estar de nuevo con ustedes en un nuevo video. Bueno, gracias por seguirnos, por apoyarnos en cada video, por estar con nosotros ahí del otro lado. En el día de hoy vamos a traerle en este video todo lo acontecido con un nuevo insight de Star Citizen y algunas cositas más. Así que, muy atentos, esperemos que les guste los informe. Así que, ¿qué te parece si vamos con el video? Del día de hoy. En primer término, en esta nueva edición del Insight nos hablaron de la serie 100 de Origin. Nos comentaron que cuando se realizan diferentes naves conceptuales, muchas de ellas, desde su concepto final hasta estar listas para volar, sufren algunas modificaciones, pero esto por suerte no ha sucedido con la serie 100 de Origin. Desde su presentación a la fecha, varias cosas han cambiado haciendo posible la inserción en esta nave, por ejemplo de un tablero, con el cual podremos interactuar con cada uno de los botones que encontraremos allí. Tuvieron que realizar algunas modificaciones con respecto al asiento del piloto en referencia al tren de aterrizaje, pero comentan que terminó mejor de lo esperado dado que dicho asiento quedó en una posición que da una sensación de más espacio en la nave, a pesar de ser pequeña y por lo tanto también el interior en que podrás moverte. Y en relación a esto, tuvieron que ver bien dónde ubicar los ítems y la cama, por ejemplo, para mantener dicho espacio. Y aquí no tenemos que dejar pasar por alto este detalle de la cama, en una nave tan pequeña puede ser realmente de mucha utilidad. Otro desafío para la gente que trabajó en la serie 100 fue la creación de los lanzadores de misiles, ya que esta es una nave muy pequeña y debían ver bien el lugar donde alojarlos. Finalmente lograron ubicarlos escondidos debajo de la nave para no romper de esta manera sus líneas y estética. También nos dicen que la 125 vendrá con un lanzamisiles extra. Ha sido un gran reto trabajar en esta serie 100 y están más que satisfechos con el trabajo realizado. En segundo término, nos hablaron de la nueva interfaz que veremos al ingresar al menú dentro del juego. Esto tiene relación directa con la tecnología de Wilding Blocks. Está pensada para hacerla más intuitiva y limpia. En la sección principal han añadido una mejora visual junto a pequeños botones donde podremos esconder algunas pestañas y también un botón, por fin, para limpiar todas las notificaciones que nos van llegando. Una vez ingresados al universo persistente, tendremos una pestaña para elegir donde queremos ir. En este caso solo vemos la zona de hangares y Stanton, pero en un futuro allí tendremos otros sistemas. Luego de realizar la selección, nos va a aparecer la zona donde hagamos el respaw y cada una de ellas se va a identificar a partir de ahora con una imagen característica de la zona para facilitarle la tarea al usuario. Claro que en este momento estás diciendo, pero Tech, esto es lo mismo que tenemos ahora, pero más bonito. Bueno, tranquilo, según comentan, esto es muy importante ya que forma parte de un nuevo sistema modular con el cual será muy sencillo agregar nuevas opciones en un futuro a medida que estas vayan saliendo. Ay, ese hombre no tiene nadie que le ordene la casa, tiene un lío bárbaro tras de él. Sí, la verdad que sí, ¿qué quilombo que tiene ahí atrás? En otras noticias rápidas, te contamos que los suscriptores del corriente mes recibirán unos fabulosos cuchillos Kastak, los cuales tienen una combinación de colores única, según nos dice Sig, los cuales coinciden con diferentes variantes de armaduras. La nave del mes para estos suscriptores será la Kudlas Blue, la versión policial de la serie Kudlas, la cual recordamos que tendrán la opción de adquirirla en el mes de octubre. Y hablando de compras, si fuiste suscriptor en el mes de agosto, durante este mes, o sea en septiembre, vas a poder comprar la nave de la constructora Aegis Dynamic, nos referimos al sabre, con una oferta especial y además con descuento. Te recordamos que hasta el 23 de septiembre podés disfrutar de Star Citizen de forma totalmente gratuita, solo tendrás que tener una cuenta en el sitio de RSI, la cual podés hacerla con el link que te voy a dejar en la descripción del video. Bueno, ciudadanos, hasta aquí el video del día de hoy, esperamos que les haya servido, gustado e informado como les decimos siempre. De ser así, como saben, pueden dejarnos su like ahí para apoyar el canal, también suscribirse si aún no lo han hecho, siempre están invitados a hacerlo, compartan nuestro contenido de ser posible, los invitamos a todos a nuestro Discord exclusivo para Star Citizen, no hablamos de otra cosa que no sea de Star Citizen, esta maravilla arquitectónica, como solemos decir, de los videojuegos. Ahora sí, nos vamos, no sin antes desearles una buena y gran vida a todos, y ya saben, si salen al verso, vuelen seguros. Adiós.